La Virgen del Atárico El pequeño altar de piedra, iluminado por la ligera luz de las lamparillas, está puesto a la base de una antigua pintura que se remonta al 1767. La cripta fue en pasado un lugar de descanso y de trabajo para los monjes bizantinos, habitantes del antiguo monasterio del mito, y además lugar para el curtido de cuero. El lugar fue también utilizado por muchos ermitaños que vivían aquí, los cuales se refugiaban en la cripta para evadir las persecuciones a lo largo de las luchas iconoclastas entre el siglo VIII y el siglo X.